Esta chica de Cirec, que también es seleccionada mexicana, que también estuvo allá en los centroamericanos, define muy, pero muy bien. Saca, saca, esto fue por… ¡Uy, el rebato! ¡Vivo! Esta jornada también Tigres, que llegó a 28 puntos. ¿Por qué… ¡Cómo con esa! ¡Vamos a ver el derechazo! ¡Gol! Claro, los delanteros también, lógico, mira. Mira la velocidad y aquí puede venir el segundo… Saca la arjera, dispara… ¡Gol! ¡Gol! Tiene cañón y anda muy bien hoy. Aquí le pega… ¡Golazo! ¡Gol! Sobre el conjunto de Rayazza, acción. El disparo… ¡Gol! Evangelista hace una pinta, ahora manda el centro… ¡El remate! ¡Gol! Tira la pelota a donde peleaba Belén Cruz, cuidado, aquí puede ser el tercero… ¡Gol! Venga su público, aquí viene Montsibay… ¡El tiro! ¡Gol! Una ambición de… sabiéndote de cuándo… ¡Uy, qué pelota! ¡Ahí está Cervantes! ¡Golazo! Monterrey, Dinora, tocando para Desiree… Agarra, engancha y dispara… ¡Gol! ¡Gol! ¡Desiree! La tercera fue la vencida… ¡Gol! ¡Levanta la mano para ser la campeona de goleo! ¡Gol!